A continuación, TV GAN por el canal TV Agro. Va a la lata, va a la lata, pero aquí estamos con ustedes amigos, llevándoles buenos ganados y buenos productos para mejorar la productividad y la rentabilidad de su empresa ganadera con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel. Doña Viviana Montoya, nuestra productora general del canal TV Agro, el canal que te acerca al campo. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas y acompañado de Sergio Salazar como editor y operador de Tricaster. Y allí también está sentada Valeria Uribe, nuestra practicante encargada del sonido de la información en pantalla. Nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter TV GAN Colombia. Nuestra página web, amigos, es www.tvgan.com.co. Allá van a encontrar la información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Estoy buscando esto ya, tu vitrina ganadera, 601-516-9016 en nuestro call center en la ciudad de Bogotá, de lunes a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. En nuestro de lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde tenemos los avances de los ganados, exceptuando los días jueves, pero de lunes a viernes a las 6 de la tarde por el canal TV Agro, canal que te acerca al campo, TV GAN, tu vitrina ganadera. Checho, enseguida viene aquí para que me ponga la clavecita del drive, por favor, que está cerrado el COS. Uno, dos, tres. Pesamos de Colombia le ofrece básculas y bretes ganaderos marca Pesamos, diseñados y fabricados, con altos estándares de calidad, 3 años de garantía, control de peso confiable, agilidad y rapidez al pesar. Llama y pregunta por nuestras ofertas básculas ganaderas Pesamos, una marca con muchas razones de peso. Esto es uno de nuestros patrocinadores, muchas gracias a los amigos de básculas ganaderas Pesamos. Panacur, es tradición y confianza, Panacur ofrece un excelente control de parásitos internos, es seguro en hembras preñadas, controla toda la forma juveniles, adultas y huevos de los parásitos pulmonares y gastrointestinales. Panacur, más de 40 años, brindando confianza a los ganaderos. Conoce más sobre la plataforma de control de parásitos en www.msdsaludanimal.com.co Muy bien amigos, 30 lotes para el día de hoy. Checho, 30 lotes, lote número 1. Este lote número 1 amigos es el... a veces ya pasó. Es el 268, lote 268, que se encuentra disponible en el municipio del Santuario, en la vereda Vargas. Son ejemplares 11 de 12 meses de edad en promedio. Promediando los 160 kilogramos, 11 terneras en varios cruces tipo leche, con plan sanitario al día, sanas y sin problemas, y a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar. Un lote compacto, un lote de buen desarrollo, lote que se encuentra en Potrero, allí en la vereda Vargas, en el municipio del Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. En número de 11, y son 12 ejemplares, son 12 ejemplares, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Millón 500 por cabeza amigos, millón 500 por cabeza. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Buen lote, buen lote, que se encuentra con el número de referencia 268, disponible en Tevegan, tu vitrina ganadera. Recuerden amigos, a millón 500 mil pesos cada uno de esos ejemplares, lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. 268 la referencia, cambiamos de lote, cambiamos de lote. Ganado, hembra para lechería de la raza Guir, que se encuentra en Baranoa, en la vía Acampeche. Una hembra Guir pura, especializada para leche y para mejoramiento genético, promedio de los 260 kilogramos. Un ejemplar de 8 millones de pesos con registro, con registro, con registro. En los 5, 16, 90, 16, Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. 8 millones de pesos, amigos, se encuentran en Baranoa, en la vía Acampeche. Baranoa, en la vía Acampeche. Este lote amigos queda disponible aquí en nuestro portafolio. Portafolio que está disponible en la página web www.tevegan.com.co. También a través de nuestro WhatsApp 328-519-2176 o 322-317-6931. Pregunta por el número de la referencia. De este lote es el 241. De este lote es el 241. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, ganado disponible aquí en Tevegan, tu vitrina ganadera. El siguiente lote, lote formado por 8 novillas, Checho, 8 novillas Holstein por Guir. Con plan sanitario al día, sus madres en su primera lactancia de producción picaron en 18 litros de promedio diario. Con muy buena conformación y macedumbre, una buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. Tres millones de pesos, amigos, por cada uno de estos ejemplares. Tres millones de pesos por cada uno de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, Tevegan, tu vitrina ganadera. Lindo lote, hermoso lote, que se encuentra disponible en el municipio de Buenavista, en el departamento de Córdoba. Esta finca está ubicada a orillas de la vía en la autopista Medellín a la ciudad de Medellín. Lindo lote, amigos, que queda disponible en Tevegan, tu vitrina ganadera, con el número de referencia 225. Recuerden que con ese número es que hacemos el negocio. Con ese numerito es que hacemos el negocio. Y hoy viernes salgo de aquí derecho para Adesilla porque vamos a estar en la feria Gradovedas de Silla, la expocede. Allí estaremos muy puntuales a partir del día de hoy, allí en la sede de Tablasito, en Río Negro, Antioquia. Nos vamos para la vereda El Llanito. Esto es a tres minutos del municipio de San Pedro de los Milagros. Vereda Llanito a tres minutos del parque Checho. 150 kilogramos promedian cada una de estas terneras. 150 kilogramos cada una de estas terneras. Es un lote de 16 ejemplares que están entre los 8 y los 10 meses de edad. Vereda Llanito en el municipio de San Pedro de los Milagros. Son lote numeroso de terneras en raza Holstein, Jersey y Jersey por Holstein. De alta selección, sanas, buenas, con clase, muy en el tipo leche, completamente de estetas, expresivas y con excelentes mares. A 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Recuerden, en la vereda Llanito del municipio de San Pedro de los Milagros. Lote que queda disponible en Tevegan, tu vitrina ganadera. Ganadera, recuerden, Tevegan no tiene finca porque los ganados están en las fincas del origen de cada uno de estos ganados. Qué mejor que estén allí bajo el mismo cuidado de su propietario actual. ¿Usted lo compró? Listo. Allí mismo lo va y lo recoge sin ningún problema, amigos, con la orden de Tevegan. Va y lo recoge y el ganado es suyo y ya entra allí bajo su responsabilidad. Pero qué mejor que esté en manos de su propio, de su propietario actual, ¿no? Muy bien, amigos, estos toretes ya servidores puros sin registro de la raza blanco orejinegro. No tienen vínculo sanguíneo entre ellos, sanos y muy mansos. Uno de ellos tiene un pequeño corte en un miembro posterior en proceso de cicatrización ya. Se encuentran a 2,100 metros de altura sobre el nivel del mar en el sector del Picacho, en la vía que de Medellín conduce a San Félix. De Medellín conduce a San Félix. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Lote 216, lote 216, 2 millones y mil pesos por cada uno de estos ejemplares blanco orejinegro. Blanco orejinegro a 2,100 metros de altura en el sector del Picacho, en la vía que de San Félix de Medellín conduce al municipio corregimiento de San Félix. Con el número de referencia hacemos del negocio. ¿Cuál es la referencia? 216, además de muy buen precio, ejemplares de muy buena condición, a 2,100 metros de altura sobre el nivel del mar y a 2,100,000 pesos cada uno. 4,200,000 de celote completico que queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, queda disponible aquí en nuestro portafolio. Portafolio, miren este lote. Son 12 novillas, son 12 novillas próximas a edad de servicio, ya están de 15 a 16 meses y en 250 kilogramos. Recuerden ese balance que tenemos que manejar entre el peso y la edad. Más o menos a partir de los 18 meses que estén promediando los 280 kilogramos. Por eso decimos que ya próximas a edad de etapa de servicio. De Cruces Gear por Holstein y Holstein por Cebu. Tienen la talla y condición ideal para que sean bien manejadas, bien mansas y de muy buen desarrollo. Tienen un desarrollo óptimo. Lote 269, 2,250,000 por cada una, 2,250,000 pesos por cada una. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, te vegan tu vitrina ganadera y hoy viernes envío un saludo muy especial a mi señora esposa en el municipio de El Peñol, la Fénix de Antioquia. Un saludo muy especial para mi esposa Vanessa Escobar Giraldo, a quien amo sobre todas las cosas. Beso gigante. Muy bien amigos, lote 269. Ah, es que Juan está por ahí todavía. 269, el mejor presentador de novenas del país. Y está aquí en Rumba TV. Muy bien amigos, este lote número 7 es el 271. Atención con este lote de novillas preñadas de torogui registrado. Con belleza, calidad, volumen corporal, sanitas y además de muy buen temperamento. Muy bien recomendadas. Donde está este ganado se encuentra en la vereda Señor Caído del municipio de El Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. En excelente estado de presentación, como decimos aquí, inmejorable, con gran oportunidad de obtener un lote de altísima calidad y con gran presencia. Miren, en el estado corporal de estas novillas de 28 a 30 meses, 271 es la referencia. 4 millones 500 mil pesos por cada uno, amigos. El lote completico se le llevan por 27 millones de pesos. 27 millones de pesos son 6. 6, 6 ejemplares, amigos. Lote de novillas preñadas de torogui registrado. Preñadas y bien tenidas. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos. TV Ganes, tu vitrina ganadera. TV Ganes, tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia, 271. Y este es el lote número 7. Y nos vamos, nos vamos ya, para el lote número 8 y cerramos este primer blog. Este es el lote número 8, son estos tres espectaculares. Una, dos y ahí viene la tercera. Detrás de la comida llega, no se preocupen. Ahí la van a ver, tres novillas guirolandas tipo leche, tipo leche de muy buena condición. Ahí llegó la otra, la vieron, véala. De gran tipo lechero, sanas, vacías y creando normalmente ni bien el espectáculo de novillas. El espectáculo de novillas de 22 a 24 meses, promediando los 315 kilogramos. Lote 161, lote 161, este lote se encuentra en Barbosa, en el sector de Popalito. Esto es 4 kilómetros y medio del municipio de Barbosa, del Parque de Barbosa. 516-9016, TV Ganes, tu vitrina ganadera. TV Ganes, tu vitrina ganadera. Hoy viernes, el saludo muy, muy especial. Hoy viernes, amigos, el saludo es muy, muy especial para el grupo de Administración Equina y Ganadera de Cianco. Bueno, ya tengo dos grupos. Le dicté clase hace 15 días a uno. El día de ayer jueves, le dictamos a otro de los grupos. Qué buenos grupos, qué bueno que los jóvenes quieran acercarse al campo, qué bueno que quieran aprender. Para todos ellos, ojalá les vaya muy, muy, muy bien en esa carrera que están iniciando. A los amigos de Administración Equina y Ganadera del Politécnico Cianco, el grupo de la profesora Laura Caicedo. Un saludo muy, 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 muy especial. ¿Con qué vamos, checho? Nos vamos de una vez a cortes comerciales, amigos. Con Juan Esteban ya regresamos a TV Ganes. Tu vitrina ganadera. Estás viendo TV Ganes. TV Agro te acerca al campo. En este gobierno, transformamos al banco agrario en un banco comercial más competitivo y eficiente, triplicando las utilidades, permitiéndonos actuar con más decisión como banco de desarrollo para lograr cifras récord con impacto social, destinando recursos históricos con tasas blandas para pequeños y medianos productores, impulsando con crédito a mujeres rurales, removiendo barreras de acceso a crédito para jóvenes emprendedores. apoyando a micro y pequeños empresarios y trabajadores independientes durante la pandemia e implementando una transformación digital que fue premiada internacionalmente. Únete a nuestro éxito, abre tu cuenta y pregunta por nuestros productos. Banco Agrario. Señor, el ganado sigue desganado. El gurú de la ganadería. Te entiendo. Esto es un milagro. No, es la sabiduría de Belamil R, que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Encuéntralo en tu órgano veterinario de confianza. Agrofácil. Orejeras para ganado, ovejas o cerdos. Marcación personalizada a láser. Malla graduada, 80 centímetros, un metro, o un metro con 20 por 50 metros de largo. Asesoría técnica en instalación de cercas. Jeringas plásticas, metálicas y orales. Bebederos automáticos, 1,5, 3 y 500 litros. Kit tatuador, tijera podal, jáquimas, ala ternero. Compra en línea en www.agrofacil.com. Ganadero, ¿buscas soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado? Hoy en Carval contamos con diflaquil, desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne. Viflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo, con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente. ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TV GAN, subasta virtual en vivo. Inscríbete y participa en la subasta de bovinos, equinos y otros ejemplares, a través de una plataforma segura, ágil y confiable, con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado. Oferta y compra desde la comodidad de tu casa, finca u oficina. Inscríbete ahora, son cupos limitados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Estás viendo TV GAN! TV Agro te acerca al campo. ¡Estás viendo TV GAN! TV GAN, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Lote que está disponible en TV GAN. Ahí tienen ustedes 2.600.000 amigos. Lote 012 y 2. Lote 012 y 2. 18 a 23 meses. Un lote tipo leche. Novillas próximas a dar de servicio. Ideal para utilizar como receptoras para una explotación de lechería en tierra caliente o cafetera. En diversos cruces de Holstein por Cebu y de Guir por Holstein. En la vereda Vargas. De allí podemos garantizar la docilidad en la mansedumbre. Gracias a la doma psicológica y doma racional que allí se aplica. Siguiente lote. Lote de 6 terneras guirolandas comerciales. Lote que se encuentra en Sabana Larga en el departamento del Atlántico. ¿Son cuántas? Este lote es de 6. Sí, señores, exactamente. 6 guirolandas de 290 kilogramos. Que se encuentran disponibles aquí en nuestro portafolio. Son guirolandas comerciales. Hijas de toro guirolando con registro en vacas guirolandas de la finca. En excelente estado corporal. Sus madres, en su primera producción, en el primer parto, fue de dos elitos en condiciones de la finca. Recuerden que este ganado se encuentra en Tierrita Caliente. En Sabana Larga, en el departamento del Atlántico. En la vía Cordialidades. Esta es la vía que conduce a la ciudad de Cartagena. 2.800.000 pesos. 2.800.000 pesos por cada uno de estos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible en Tevegan. Lote 2.33. Lote 2.33. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Lote que está disponible. Oiga, qué lindo lote. Además que de estos lotes hay que valorar. A veces que ya están en tierra caliente. Ya están allá. Y miren la condición corporal de esos ejemplares. Comprando, ya va ganando. El lote es el 233 que queda disponible en nuestro portafolio. Y nos vamos con este espectacular externeras. Espectacular externeras tipo leche en media sangre de Guir por Holstein. Son 14 ejemplares que están de 6 y de 7 meses de edad. Fueron concebidas por inseminación artificial y hijas de toros guir puros en vacas Holstein de alta calidad y producción. Excelente presentación, bien cuidadas, levantadas en la misma finca, con mucha calidad y en impecable estado de presentación y de salud. 2 millones 300, amigos, por cada uno de esos ejemplares. 2 millones 300 por cada uno de esos ejemplares. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, de Vegán es tu vitrina ganadera. Vegán, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, queda disponible en nuestro portafolio. Recuerden que nuestros ganados se encuentran allí mismo en cada una de las fincas. Este es en la vereda Señor Caído, del municipio del Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. Y de allí no salen hasta que usted lo recoja. Así de fácil. Por aquí no, por allá, por allá. Así de fácil es con nosotros. Seguridad de Bríndate, Vegán. 270 la referencia. Queda disponible aquí. Apájala más despacio, la misma cosa. Y de Santuario, de Santuario nos vamos con estas novillas tipo leche. Estas novillas tipo leche que se encuentran en la otra montaña, al otro lado. O sea, en el sector del Picacho. En la ciudad de Medellín, en la vía que conduce de Medellín al corregimiento de San Félix. Novillas tipo leche en cruce de Yerjol por Cebu. Sanas, sin problemas. Dentro de las cuatro novillas hay dos preñadas de cinco meses y dos vacías. Muy mansas. Y están a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar. Se nota la buena administración, el buen manejo. Miren el estado corporal inmejorable de esos ejemplares. Qué belleza del estado corporal. Qué buen manejo el de sus ganados. Que están disponibles aquí en nuestro portafolio, amigos. Tevegan es tu vitrina ganadera. Tevegan es tu vitrina ganadera. Lote 2.12. Lote 2.12. 2.500.000 por cada uno de estos ejemplares. Que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Estamos en el sector del Picacho, en la ciudad de Medellín, en la vía que conduce hacia el corregimiento de San Félix. Y vamos a cambiar de geografía. Nos vamos para Tierrita Caliente, Tierrita Caliente, para la vía Campeche. Nos vamos para Paranoa, en el departamento de la Tránsula. Son hembras de vientre para producción que promedian los 271 kilogramos para la reproducción y son tipo leche. 240, 240 es el número de lote. 2.500.000 por cada uno de estos ejemplares. Son 14 ejemplares de 14 meses de edad que promedian los 271 kilogramos. Este lote, amigos, está y queda disponible aquí en nuestro portafolio. Amigos, TVEGAN es tu vitrina ganadera. TVEGAN, tu vitrina ganadera. Lote que queda disponible en nuestro portafolio. Buen lote, buen ganado. Además, tipo leche que se encuentran allí. Con este tipo de ganado es que se produce la mayor cantidad de leche entera en Colombia. Se produce en las tierras bajas, como la costa caribe colombiana. Y este ganado se encuentra allí disponible para ustedes en la vía Campeche, en Baranoa, Atlántico. Ya aclimatado, ejemplares ya de 14 meses en pleno levanten y miden el peso que llevan ya. Próximas a edad de servicio. A edad y peso en servicio y en tierra calientica ya aclimatadas. El lote es el 240, 2 millones y medio por cada uno de los ejemplares que queda disponible en nuestro portafolio. Y este es el lote que se encuentra en la vereda Vargas. En la vereda Vargas, este es el lote de 257. Están de 7 a 9 meses de edad, ejemplares ya de estetos. Miren el orgullo que manejan estos ejemplares. Muchas gracias. El orgullo que manejan estos ejemplares son terneras tipo leche de 150 kilogramos en promedio. Son seis de varios cruces, con plan sanitario al día, sanas y sin problemas. Están a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar con lote parejo, de buen desarrollo. Bien tenido, bien manejado. Mírenlo, mírenlo bien tenido este ejemplar. Qué bien tenidos están estos ejemplares. Y a 1.500.000 pesos se llevan cada uno de ellos. Lote que queda disponible en nuestro portafolio. Amigos, TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Ahí tienen ustedes este buen lote, que se encuentra en la vereda Vargas, en el municipio del Santuario, en el oriente del departamento de Antioquia. Y a 1.500.000 cada uno. Lote 14, nos vamos con el 15. Acá tienen ustedes este 2179 macho de Levante, hijo de vacas, 1118, Holstein pura, sin registro, con una lactancia proyectada de 7.750 litros, con pico de producción de 42 litros día. 2183 macho de Levante, hijo de vaca, 115, Holstein pura, sin registro, con una lactancia proyectada de 7.130 kilogramos de producción, de 35 litros por medio día. Ambos hijos de toro gusera Adriano, 66705. Toro puro con registro Aso Cebu, es hijo de Abate, en vaca oliva, 13.50, con pico de producción de leche de 31 litros. Entonces, aquí les estábamos mostrando ejemplares que son gusera por Holstein, son hijos de toro gusera, y las madres son Holstein de alta producción, puras sin registro, sin registro, pero de altísima producción, 35 y 34 litros diarios, 35, perdón, 35 litros diarios y 42 litros diarios. 274 es la referencia, cada uno de estos machos en 2 millones de pesos, el otro completico se los llevan por 4 millones de pesos y se encuentran en el municipio de Mosquera, en el departamento de Cundinamarca, Mosquera, Cundinamarca, toros gusera por Holstein, gusera por Holstein. Ojo con esos machos, porque llevan una información genética impresionante, de gusera, que es gran productor de leche, por Holstein, que todos reconocemos y conocemos la productividad de esta raza de ganado leche. Vamos a cerrar el segundo bloque, que en este que es el 265, 3 millones 750 por cabeza, se encuentran en el municipio del Santuario, en la vereda Vargas, son vacas y novillas tipo leche para la cría, que promedian los 330 kilogramos. Este es un grupo de hembras, guir comerciales, con mucha clase y con tipo racial. dos vacas para segundo parto y cuatro novillas. En el lote hay tres hembras preñadas y tres vacías, pero ejemplares que ciclan de manera normal. 265 es la referencia, amigos, 3 millones 750 mil por cada uno de los ejemplares, los cuentos están de 34 a 45 meses, dos preñadas, dos vacías, dos preñadas, dos vacías. Este lote, amigos, son seis ejemplares, dos vacas para segundo parto y cuatro novillas. En el lote hay tres preñadas y tres vacías, no dos, tres y tres, tres preñadas y tres vacías. Lote, amigos, que está disponible con el número 265, 3 millones 750 por cada uno de estos ejemplares que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Cuando se habla de reproducción continua y efectiva, es necesario hablar de Bulpen MK, la fórmula de poder que trae nueva vida al lato, porque brinda un suplemento ionizado de sus minerales, fósforo, yodo, zinc y selenio, que acelera su absorción y aumenta la producción en que esos incorporan, mejorando la salud y tasa reproductiva de su ganado, de forma totalmente confiable. MK, salud animal. Corte de comerciales, amigos, ya regresamos con TVGAN, porque TVGAN es tu vitrina ganadera. Estás viendo TVGAN, TV Agro, te acerca al campo. No dan leche ni para el desayuno. El burú de la ganadería. Claro como la leche. Hombres y mujeres del campo, tranquilos, que volvió el Amil R, el reconstituyente de siempre y en todo momento. Que ahora viene en dos frascos, solo mezcla, agita y aplica en el animal. Lo sabe todo. Encuéntralo en tu agro-veterinaria de confianza. La experiencia de nuestros productos natural veterinaria aquí en la ganadería ha sido excelente. Lo venimos trabajando hace ocho meses con muy buenos resultados en crecimiento, en el desarrollo corporal, en el pelaje de los animales, de muy buenas características, de excelentes resultados. ¿Qué son los Clostridium? Los Clostridium son bacterias que están presentes de forma natural en la mayoría de las producciones ganaderas. ¿Qué causan los Clostridium en los animales? En la mayoría de los casos, los Clostridium causan muertes únicas. ¿Qué podemos hacer para evitar estas muertes? Lo mejor que podemos hacer para prevenir la muerte de nuestros animales es usar la vacunación. ¿Qué ofrece Ourofino? Ourofino ofrece Excel 10, una vacuna que protege contra 10 Clostridium, incluyendo tétano y botulín. Ahora, en nuestro canal de YouTube, TV GANFEDEGAN, encontrarás todos los lotes disponibles. Ingresa 2022L, código del lote, y entérate de la información completa del ganado de su interés. TV GAN, tu vitrina ganadera, haciendo su compra más fácil. Porcent de Farber, todos los beneficios de la vitamina B15, antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal, el estado físico, y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales. Reduce el daño muscular generado por el ejercicio. Porcent, un producto de laboratorios Farber. Estás viendo TV GAN. TV Agro, te acerca al campo. Continuamos, amigos, en TV GAN, tu vitrina ganadera. Hoy viernes, llevándoles buenos ganados y buenos productos para mejorar la productividad y la rentabilidad de su empresa ganadera. Nos vamos con el tercer bloque de ganados. En pantalla, el lote número 17. Este es el lote número 17, es el 215, de número de referencia. Son ejemplares que promedian los 305 kilogramos. Ya son novillas hembras de 22 a 26 meses que se encuentran en el sector del Picacho. Novillas comerciales en tres cuartos de Guir. La número 77 tiene tres meses de preñez, sanas, todas y sin problemas. Se encuentran a 2,100 metros de altura sobre el nivel del mar. Ejemplares que por cabeza se van en 2,400,000 pesos. Amigos, 2,400,000 pesos por cada uno de esos ejemplares que están disponibles aquí en nuestro portafolio. Estamos en TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. 215 es la referencia, 215 es la referencia, amigos, el lote que está disponible en TVGAN. 2,400,000. Se nota la buena administración, Checho, ¿no? Se nota la muy buena administración de estos ganados. No pierden el toque, no pierden la mano. Eso está muy bien, está muy bien. 215 es la referencia, amigos, 2,400,000. 2,400,000 por ejemplar, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Miren esta belleza de lote. Este lote, voy a empezar diciéndoles que se encuentra en Buenavista, Córdoba. De entrada, de entrada, les digo que son ejemplares que están ya en tierrita caliente, ya aclimatados, tierrita caliente, Buenavista, Córdoba. Esto es en la autopista que conduce hacia Medellín. Aquí tenemos terneros, dos guir comerciales, que promedian 255 kilogramos cada uno. El número de referencia es la 230. Y atención, que es un lote conformado por dos terneros guir comerciales de línea paterna Jaguar do Gaviao por Radar dos Pocóes en vacas guir con registro. Con plan sanitario al día, con muy buena conformación y buena líbido, una buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. 3,900, o sea que el lote completo se lo llevan por 7,800. Eso es un excelente precio. Eso es un excelente precio. Lote está disponible aquí en nuestro portafolio de Veganto Vitrina Ganadera. 3,900, 230 es la referencia, 230 es la referencia, lote que queda disponible en Tvegan, tu vitrina ganadera. Por 3,900,000, todos los amigos se llevan cada uno de estos ejemplares. 3,900,000 cada uno de estos ejemplares. Estoy como todo desatalajado el día de hoy. Que ya hoy es viernes, no. Este es un lote conformado por cuatro novillas también allí en Buenavista, Córdoba. Cuatro novillas Holstein por Guir y Holstein por Cebu. Con plan sanitario al día, sus madres en su primera lactancia de producción lechera fue de 20 litros diarios. Ojo, 20 litros en esas condiciones, pero miren la condición de estos ejemplares. Ejemplares que están con el lote número 226, 2,900,000, conformado por cuatro novillas Holstein por Guir y Holstein por Cebu, provenientes de madres con producciones de 20 litros en promedio. 2,900,000 por cada uno de los ejemplares son 11,600,000 porque son cuatro. 2,900 por cuatro, eso da 11,600. La matemática es exacta. 226 la referencia, amigos, 226 la referencia, lote que está disponible en nuestro portafolio. 2,900, amigos, TVEGAN, tu vitrina ganadera. TVEGAN es tu vitrina ganadera. Lote, amigos, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el número de referencia 226, con el número de referencia 226, lote que queda disponible en TVEGAN. Cuéntemelo. Sí, hombre, qué tristeza. Nos informaron que se malogró uno de los ejemplares que está en pantalla, es el 9577 raya 8. Listo, es una información directamente del proveedor, recuerden que el técnico es usted, 6 millones de pesos por cada uno de estos ejemplares, es un lote de 4 receptoras, ya, 4 receptoras, preñadas de embrión F1 guirolando plus, producto de padres puros, vaca guir y toro holsen rojo puro, por fecundación in vitro con semen sexado a hembra, lo que garantiza al menos un 80% del sexo de la hembra en la cría al nacimiento, receptoras con más de 7 meses de gestación, producto F1, hembra registrable en Asocebu, que lindo lote, que lindo lote, este lote se encuentra, de 4 ejemplares, se encuentra en Codazzi Cesar, municipio de Agustín Codazzi, Codazzi Cesar, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos, TVGAN es tu vitrina ganadera, lote disponible aquí en TVGAN, ojo al siguiente lote amigos, ojo al siguiente lote, es 2 millones 300, son tipo leche en San Pedro, en San Pedro amigos, en San Pedro Antioquia, terneras especializadas tipo leche de 200 kilogramos en promedio, excelente lote de terneras en raza Holstein, Jersey y sus cruces, en estado de desarrollo y tipo muy cercano a su etapa de inicio de reproductivo, son muy bien seleccionadas, de excelente temperamento lechero, sanas y muy bien recomendadas, se encuentran a 2.500, a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio, TVGAN tu vitrina ganadera, lote que está disponible aquí en nuestro portafolio, amigos, recuerden ganado que se encuentra en San Pedro de los Milagros, en la vereda Llanito, vereda Llanito del municipio de San Pedro de Los Limilagros, lote amigos, que está disponible aquí en nuestro portafolio, reverencia 256, 14 a 16 meses, ganado en pleno crecimiento, en pleno levante, de muy buen precio y de una excelente procedencia, buen precio, vereda Llanito, esto es a 3 kilómetros del parque principal del municipio de San Pedro de los Milagros, Miren la belleza de ganado que se encuentra en Buenavista, Córdoba, la belleza de ganado que está en Buenavista, Córdoba, son hembras Holstein por Cebu, Holstein por Cebu, bueno, son Holstein por Guir, listo, lo que pasa es que el Guir es Cebu también, listo, entonces Holstein por Guir, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eso me lo preguntaron estos días, que por qué en unas decimos que son Holstein por Cebu y sabiendo que son Holstein por Guir y por qué otras decimos que son Holstein por Guir, lo que pasa es que el Guir es raza Cebu y cuando queremos hacer normalmente se habla de Holstein por Cebu cuando son cruzadas por Brahman, pero acá son cruzadas con Guir, con Holstein por Guir o Holstein por Cebu igualmente porque es la raza, 3 millones de pesos amigos por este lote conformado por cada uno de los ejemplares de este lote conformado por 8 novillas Holstein por Guir vacía ciclando normalmente en servicio con toro guirolando buena conformación y mansedumbre buena alternativa para mejorar su ganadería ganado que se encuentra en Buenavista Córdoba en Buenavista Córdoba lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera lote disponible aquí en nuestro portafolio miren la belleza de toro jersey comercial que está en muy buen estado corporal la referencia 264 millones 850 mil por cada uno por cada uno no, por el ejemplar que está en pantalla porque es uno 1,264 es la referencia 264 es la referencia este lote amigos queda disponible aquí en nuestro portafolio 264 264 es la referencia lote que este ejemplar se lo llaman por 1,850 mil todos miren la belleza de toro la belleza de toro que se encuentra en el santuario en la vereda vargas miren la conformación a este macho grueso bonito bien tenido bien manejado ahí lo tienen reproductor amigos ya en 20 meses y miren oiga que envidia de estado corporal de ese macho que envidia que buen estado corporal el que tiene este macho este lote amigos queda disponible aquí en nuestro portafolio en la vereda vargas en el municipio del santuario de allí docilidad mansedumbre gracias a la doma psicológica y doma racional lote amigos disponible en TVGAN y vamos a cerrar este tercer bloque también allí en el municipio del santuario también allí en la vereda vargas en otro potrero eso sí 267 de la referencia están de 14 a 16 meses y promediando los 250 kilogramos son terneras tipo leche en número de 7 y están en varios cruces todas en tipo leche tienen plan sanitario al día sanas y sin problemas y están a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar es un lote parejo de buen desarrollo y en 1850 mil pesos cada uno de estos ejemplares cada uno de estos ejemplares lote amigos que queda disponible en TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera lote amigos disponible en nuestro portafolio 1850 1850 lote está disponible aquí en TVGAN con el número de referencia 267 267 7 terneras en varios cruces tipo leche oiga me gusta este lote me gusta el lote son ejemplares ya para iniciar etapa de servicio ya están en 16 meses y promediando 250 kilogramos yo creo que por ahí pasaron después habrá alguna que nos está bajando el promedio son ejemplares muy muy bien tenidos todas tipo leche ahí veo Holsen ahí veo Jersey hay mejor dicho hay ganado tipo leche de muy buena condición la productividad láctea es una tarea ardua y dedicada pero sobre todo diaria y con Fenel MK usted ampara todos los esfuerzos con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras de los parásitos internos que la atacan en cada etapa mediante una acción superior que protege sus litros de una manera totalmente confiable MK salud animal corte de comerciales amigos ya regresamos con TV GAN hoy viernes tu vitrina ganadera estás viendo TV GAN TV Agro te acerca al campo su ganado merece el cuidado de expertos y Next Platino MK es la protección superior que se lo brinda con su acción inmediata y más prolongada controla parásitos internos y externos desde las dos primeras horas hasta 140 días apoyando el progreso del levante y ganancia de peso para hacer crecer su negocio a pasos totalmente confiables elija siempre antiparasitarios Next MK por 20 años más de mejores resultados MK salud animal si quieres obtener una mejor visión manejo y rentabilidad de tu negocio obténlos con iWON indicador inteligente para pesaje de ganado que si le ofrece esta realidad con iWON podrás registrar todas las operaciones de forma rápida y sencilla actualizando tus procesos de producción con cifras correctas para una mejor toma de decisiones iWON tiene una tecnología ideal para potenciar la rentabilidad de tus inversiones es de fácil operación compatible con cualquier dispositivo móvil tipo Android iWON está diseñado y elaborado para trabajo duro su material es de uso militar brindándole mayor seguridad en el trabajo de campo ya que su alta tecnología y la variabilidad de los cálculos matemáticos le garantizan el pesaje con alta precisión guarde información segura en cualquier tipo de archivo además de tomar el peso del animal recopila datos como el sexo edad fecha de nacimiento color rasgo codificación personalizada como destete ventas compras vacunación tacto inseminación entre otros adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322 317 6931 también en nuestra página web www.tevegan.com.co Tevegan tu vitrina ganadera ahora en nuestro canal de YouTube Tevegan Fedegan encontrarás todos los lotes disponibles ingresa 2022 L código del lote y entérate de la información completa del ganado de su interés Tevegan tu vitrina ganadera haciendo su compra más fácil Amigo ganadero Forfosan la nueva herramienta tecnológica para mejorar los índices productivos y reproductivos de su lechería con la aplicación de Forfosan en sus vacas usted mejora los porcentajes de tasa de preñez los resultados de intervalo entre partos la preñez a la primera inseminación el desbalance metabólico en el posparto la transición en el período seco la inmunidad a nivel de la ubre los resultados en el campo lo confirman compruebe el efecto Forfosan en su ganado Forfosan mayor concentración de microminerales por mililitro mejore el estado metabólico de sus vacas mayor productividad con menos dosis vacas sanas y productivas Forfosan la micronutrición inyectable que sus vacas necesitan Forfosan una inyección de peso fácil aplicación rápida absorción el ajuste metabólico para aumentar la productividad de su lechería Forfosan disponible en su agropunto de confianza Forfosan una marca Birbac ¿Ya conocías esta solución para aumentar tu ato ganadero? TVGAN Subasta Virtual en vivo inscríbete y participa en la subasta de bovinos equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura ágil y confiable con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado oferta y compra desde la comodidad de tu casa finca u oficina inscríbete ahora son cupos limitados Estás viendo TVGAN TV Agro te acerca al campo Muy bien amigos llegamos a la parte final de TVGAN hoy viernes tu vitrina ganadera donde tenemos buenos ganados y buenos productos para su empresa ganadera nos vamos con el último bloque de lotes de ganado el día de hoy viernes para cerrar esta semana esta es la tercera semana de mayo tercera y se acabó esto muy bien oiga pero vamos a mil que buenos ejemplares amigos tenemos estos muy buenos ejemplares los terrenos comerciales de buena estructura y condición general con mucho tipo y en buena presentación están a 2100 metros de altura sobre el nivel del mar en la vereda Vargas en el municipio del actuario 3 millones 200 por cada uno 3 millones 200 por cada uno lote que está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera el lote es el 258 valor por ejemplar 3 millones 200 3 millones 200 mil pesos amigos por cada uno de estos ejemplares promoción 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 excelente precio 3 200 por cada uno ejemplares de muy buena condición de muy buena libido bien tenidos en 14 meses y ya mostrando esas aptitudes de reproductor lote amigos que está disponible en nuestro portafolio nos vamos con el 26 estamos en la vereda Vargas listo estamos en la vereda Vargas con este par de terneros comerciales pero vamos a seguir allí mismo vamos a seguir allí mismo con estos ejemplares de 210 kilogramos también son gear comerciales de una muy buena estructura y condición general con mucho tipo y en buena presentación están a 2100 metros de altura 3 millones de pesos ojo con los ejemplares porque es que estos ejemplares son ejemplares que están en una excelente condición además bien tenidos bien manejados porque decimos que son bien tenidos y bien manejados porque son ejemplares que se les aplica doma psicológica y doma regional no es que es una inyección que se llame así no, no sino que los ejemplares son manejados bajo criterios de bienestar animal es decir nada de violencia cubriendo esas necesidades básicas y establecidas dentro de los fundamentos de bienestar animal la buena bebida la buena comida la buena cama o el espacio la salud y la expresión 259 la referencia amigos 13 meses 13 meses 13 meses tienen estos ejemplares 259 la referencia lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio con el número de referencia 259 3 millones de pesos amigos 3 millones de pesos lote que queda disponible en TVEGA siguiente lote nos vamos para tierrita caliente no era ese techo ah bueno pero eso es más o menos caliente porque ahí abajo se ve Medellín ese es el sector del picacho y tenemos estas extraordinarias vacas simbras muy corpulentas y de gran mansedumbre van para tercer parto la otra va para segundo tienen estaciones de 320 y de 60 se la llevan cada una por 4 millones y 100 mil pesos amigos esto es ganado simbra cimental por brahman ganado simbra se encuentra en el sector del picacho en Medellín en la vía que conduce hacia el corregimiento de San Félix 218 la referencia amigos 218 la referencia este lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVEGA en tu vitrina ganadera 218 la referencia 4 millones 100 mil pesos 4 millones 100 mil por cada uno de los ejemplares recuerde que son dos ejemplares son dos ejemplares los de que está disponible aquí en nuestro portafolio una vaca va para tercero y la otra va para segundo tienen estaciones de 320 y de 60 días respectivamente creo que se nota perfectamente con la de 320 218 amigos 218 es el número de la referencia y este lote está disponible en TVGAN tu vitrina ganadera y ahora si nos vamos para este lote de nueve terneras F1 Holstein Negro por Brahman son ideales para cualquier programa reproductivo están en excelente estado corporal buena alternativa para mejorar su producción lechera en tierras blajas y tierras medias mansas y las de vacas de la finca una excelente alternativa para mejorar su empresa ganadera miren el estado corporal de estos ejemplares recuerden que son ejemplares que están en tierrita caliente en tierrita caliente en sabana larga en el departamento del atlántico en sabana larga en el departamento del atlántico iría yo bastante caliente bastante caliente ese clima pero miren el estado corporal de estos ejemplares positivas en todo positivas en todo 2 millones y medio amigos por cada uno de los ejemplares son ejemplares ya de 12 meses que ya están en la etapa inicial en esa primera parte del levante pero que llegan en una excelente condición corporal y van pasando los días y las etapas a través de este levante y ya están de 12 meses lote 232 que queda disponible aquí en nuestro portafolio regresamos al municipio del santuario específicamente a la vereda Vargas doma psicológica es el valor agregado además del gran cuidado y amor que brindan por esos animales plan sanitario al día y además buena alimentación ejemplares de 220 kilogramos son terneras tipo leche buenas bonitas y llamativas en Guirolando y Holstein por segundo son muy comerciales y están en perfecta condición cada uno de estos ejemplares de 1.700.000 muy buen precio ojo ya están de 14 meses y ya están promediando los 220 kilogramos ya están promediando los 220 kilogramos en 14 meses eso se llama muy buena ganancia de peso además el estado corporal es envidiable el estado corporal es envidiable lote amigos que está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN es tu vitrina ganadera lote amigos que queda disponible aquí en nuestro portafolio lote 263 lote 263 lote que está disponible TVGAN tu vitrina ganadera y nos vamos con el último con el que vamos a cerrar el día de hoy cerramos con este excelente Checho excelente toro guir de altísima selección serio bien hecho con gran clase de color intenso y buen tipo como reproductor 4.700.000 amigos por este hermoso ejemplar que se encuentra en la vereda Bárregas en el municipio del santuario en el oriente del departamento de Antioquia lote que está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN uff lindo lindo miren lo que hizo el toro ahí vieron lo que hizo el toro simplemente está haciendo un marcaje de territorio porque el toro en ningún momento está atacando es que en estos días me dijeron venga es que ese toro salió corriendo detrás de la persona no para nada miren lo tranquilo ese toro es un toro manso lo que pasa es que es macho y es un reproductor simplemente está cuidando su zona por ejemplo Checho está ahí sentado y nadie se la rima porque esa es su zona y el protege su zona si o no Checho lindo macho dale dale nada pero José estaba lejitos también 4.700.000 por este el hermoso ejemplar y con el cual estamos cerrando el día de hoy Don Juan Gonzalo Ángeles nuestro productor ejecutivo y nuestra productora general de Canal TV Agro es Doña Viviana Montoya Sergio Salazar nuestro editor y operador de Tricaster acompañado de Valeria Uribe nuestra practicante y es la encargada del sonido y la información en pantalla nuestras redes sociales Instagram canal de Youtube fanpage en el Facebook y Twitter TVGAM Colombia nuestra página web es www.tvgan.com.co vayan a encontrar la información de los ganados y de los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera info arroba tvgan.com.co es nuestro correo electrónico porque podemos hacer negocios sin ningún problema también nos puede llamar al 601-516-9016 nuestra línea de Whatsapp nuestra línea de Whatsapp 320-851-2176 lunes a viernes amigos 3 y 30 de la tarde los avances de los ganados en venta y a las 6 de la tarde nuestro programa TVGAM recuerden que avances no tenemos los días jueves o sea lunes, martes, miércoles y viernes avances a las 3 y 30 pero de lunes a viernes a las 6 de la tarde nuestro programa TVGAM tu vitrina ganadera mi nombre Juan Alejandro Cuartas y en nombre de todo este equipo técnico todo este gran personal de Canal TV Agro y de TVGAM les deseamos un feliz fin de semana esperamos la paz en bien ojo con el invierno que está cayendo bastante agua simplemente cuidémonos nos vemos la próxima semana a través de Canal TV Agro canal que te acerca al campo en este bello programa que es hecho por ustedes y para ustedes y se llama TVGAM y es tu vitrina ganadera amigos tengan ustedes un feliz feliz fin de semana TV Agro presentó TVGAM TV Agro te acerca al campo buscamos siempre compartir todas las cosas bonitas que tiene el agro para vivir ven y disfruta todos te ayudan esos troquitos te van a servir en el campo TV Agro si cultivas tienes ganado vendes gallinas o crías pescado ven y asúmese si siembras vacas cultivas flores o veñas las vacas o vives del agro aquí encontrarás todos los buenos secretos los trucos viejos y nuevos para que el campo se pueda avanzar en TV Agro aprenderás todo lo bueno para trabajar vivir del campo es felicidad cuando lo conoces en TV Agro encontrarás una mala amiga para ayudar lindas historias para contar así entiendas que siempre hay algo para aprender para comprimirlo por su merced TV Agro te acerca al campo en TV Agro en TV Agro en TV Agro en TV Agro